Bienvenidos a esta poderosa oración a Nuestra Señora del Rosario. En este momento sagrado, descubrirás los innumerables beneficios de hacer esta oración profunda y sentirás el amor y la protección de María, nuestra Madre Celestial, en tu vida. A través de la oración del Santo Rosario, encontrarás fortaleza, paz y guía espiritual para afrontar los desafíos de la vida. Únete a nosotros en esta devoción y experimenta la gracia transformadora que esta oración puede ofrecerte. Empecemos. Oh, Nuestra Señora del Rosario, Madre amorosa y protectora de todos los fieles, nos dirigimos a ti con humildes corazones y con la esperanza de encontrar en tu intercesión la paz y la gracia que tanto necesitamos en nuestras vidas. Tú, que fuiste escogida por Dios para ser la Madre de Su Hijo, Jesucristo, conoces la profundidad de nuestras alegrías y penas, nuestras luchas y triunfos. En este momento sagrado, te imploramos que nos acompañes en nuestro viaje espiritual, guiándonos con tu sabiduría y amor. Tú, que conoces cada uno de nuestros pensamientos y anhelos, sé nuestro refugio y guía en momentos de duda y desesperación. Nuestra Señora del Rosario, encomendamos a tus manos todas nuestras preocupaciones y necesidades. Escucha nuestras plegarias silenciosas, las preocupaciones que pesan en nuestros corazones y las lágrimas que derramamos en soledad. Sabemos que estás siempre presente, rodeándonos con tu amor maternal. Rezamos el Santo Rosario en tu honor, uniendo nuestras voces en una canción de alabanza y gratitud por tu intercesión constante. A medida que meditamos en los misterios de la vida de Cristo, te pedimos que nos ayudes a comprender más profundamente su amor infinito por nosotros y a seguir su ejemplo de amor y misericordia. Te pedimos, Nuestra Señora del Rosario, que intercedas por nosotros ante tu Hijo amado, Jesucristo. Ruega por la paz en el mundo, para que las naciones puedan vivir en armonía y cooperación. Ruega por los enfermos y los necesitados, para que encuentren consuelo y sanación en el amor de Cristo. Ruega por las familias, para que sean un reflejo de la Sagrada Familia de Nazaret, llena de amor y unidad. Que tu poderosa oración alcance los cielos y nos obtenga las bendiciones que necesitamos. Te pedimos que fortalezcas nuestra fe, aumentes nuestra esperanza y avives nuestra caridad. Que podamos vivir nuestras vidas de acuerdo con la voluntad de Dios, siguiendo el ejemplo que tú nos has dado. Nuestra Señora del Rosario, te agradecemos por tu amor incondicional y por tu constante intercesión. Que podamos llevar el mensaje de tu amor y devoción a todos los rincones del mundo, para que más almas puedan encontrar consuelo y salvación en el regazo de tu amor maternal. Amén. Agradecemos profundamente a todos los que se unieron a esta oración y compartieron este momento de fe y devoción. Tus comentarios y amén son un testimonio del poder y la unidad de la comunidad de fieles. Que Nuestra Señora del Rosario derrame sus bendiciones sobre cada uno de ustedes y sobre todos aquellos que se acerquen a esta oración en el futuro. Que su amor y protección nos guíen en todo momento. Amén. Amén.